Con esta práctica vamos a comprobar lo que sería el uso de la UAR y el PWM, donde mediante el uso de Bluetooth vamos a activar lo que sería el servo, primeramente vamos a conectarnos con el dispositivo Bluetooth y vamos a cargar lo que sería la práctica. Bueno, vamos a agregar un valor. Como vimos, el motor se movió. El motor se movió al enviarle el valor. Esto fue utilizando lo que sería la UAR2 y el PWM. Continuando con el video, bueno, tenemos lo que es el código. En esta parte vamos a configurar el PIN MUX para la UAR2. Pruevemente en esta parte evitamos lo que es la UAR2. Habilitamos lo que sería el puerto D para usarlo como PIN de transmisión y recepción. Configuramos primeramente lo que sería el PIN 6 para la recepción de los datos en la UAR2. Y el PIN 7 para la transmisión de estos datos. Posiblemente habilitamos estos PINs para recepción y transmisión. Y terminamos con la configuración de la UAR2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!